No, no. Igualmente no le pongas el gancho ese, porque a mi se me rompió. El tapón del tucho. Pescadores con menos elementos que nosotros. Cancho, crucho. Se me rompió el cuchillo, dame papi. Dame, dame, dame. Yo te lo tristingo así, dale. Así, dale. Ahí está. Perfecto, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? Como aquí ando, boludo. Mientras alumbro a las arenas, estamos filmando acá. Pesca. Pesca. La plaza Las Tocas. De Mar del Plata. Tiene el nudo. Tiene el nudo. La Habana clásico de Mar del Plata. Allá está el casino. Bueno. Estamos pescando de noche. Hay luna llena. Y queremos, entonces, conseguir algo. ¿Para qué? Más, más. Acércate más, papi. No te vas a mojar, dale. No tengas miedo al agua, dale. Acércate más, dale. Dale. Bueno. ¿Cuánto hilo es el rollo? ¿Cien metros? A ver. No. Te lo tiraste ahí nomás, papi. Te lo tiraste. Bueno, te lo tiraste a Mar del Plata. A la noche. Último día de vacaciones. Estamos acá pescando con Nazareno. A mí se me fue la línea. Así que estoy hueveando. Hilo de goma. Cajita de pesca. Más, lucha. Vaya. Parezco... Como se llama... Qué tipo vivo, ee. Que tipo vivo. ¡Vaya! Viejo Lobo de Mar. Y si se la recarga hoy, es que hay... Dale. A ver cómo se llama. Foto. Cuidado, te estás mojando todo, bolivino. ¡Echa! Ahí nos vemos, eh. Cuidado que viene el agua. ¡Agua! Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, atento al piche, eh. A ver si... ¡Coshi! ¡Como! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo, amigo, eh! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! ¡Qué tipo! ¿Por aquí? ¿Escuchas tus palitos? ¿Eh? ¡Puede ser uno! ¡Hay pies grandes por aquí! ¡Era un soft squash! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soft squash! ¡Puede ser uno! ¡Atención al piche! ¡Atención al piche! ¡Atención al piche! ¡Ah, no! ¡Puede ser uno! ¡No piche! ¡No piche! ¡No piche! ¡No piche! ¡No piche! ¡No piche!